Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Zambrano y en este momento me encuentro con Mario César Otálvaro, presentador de Noticias a las 6 de Claro Sports. ¿Cómo estás Mario? Jenny, muy bien, gracias por invitarme a participar de esta entrevista. Bueno, entonces Mario nos va a responder unas preguntas acerca de su vida personal y de su trayectoria como profesional. Entonces primero es, ¿qué es lo que más ha usted disfrutado de su trabajo como presentador? Bueno, todo. Llevo muchos años de estar trabajando en los medios. Soy periodista deportivo, digamos que por naturaleza, más que por profesión. Porque cuando empecé yo, yo recién terminé la carrera de administración de empresas. Me gustaba lo del periodismo y logré vincularme para ser periodista deportivo. Esto es con el tiempo, hice la carrera, la tadeo de periodista, pero inicialmente era una administración que me gustaba esto del deporte y de los medios. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes así como que te acerque a la presentación o a los pedazos? Pero como te dices que son muchos años de estar trabajando en los medios. Yo tengo más de 25 años de estar vinculado, así que los recuerdos son muchos, las anécdotas, si imagines ustedes, cantidades, transmisiones hemos hecho de todo. He sido presentador, he sido periodista, he sido locutor, comentarista de radio, he cumplido con todas las facetas de su escrita también. Entonces hay muchos, muchos recuerdos. Yo diría que al principio todo es difícil porque no solo por el desconocimiento de medios, sino que tienes que ser perfeccionista desde que empiezas. Y a veces sientes como que las cosas no se dan como se pretenden. Entonces eso hace que no, digamos, no se ha hecho un clic hacia atrás, pero que no, todo es cuestión de práctica en la vida y cuando uno la va adquiriendo ya la situación está. ¿Y qué te gustaría que viniera como después de lo que haces? O sea, como que tienes algún sueño o algo así que digas yo quiero, quisiera hacer esto, me gustaría que después de los o quieres quedarte sin ningún tipo de historias. Uno siempre tiene letras, por supuesto, pero yo he cumplido muchas de las que me tracé, sigo pensando que en el periodismo voy a morir, entonces yo pretendería seguir cubriendo eventos, tener aceptación en la gente, un reconocimiento que yo creo que todos luchamos por ello y que tengamos la aceptación plena de lo que se diga, independiente de que es hombre en el deporte y más en estas actividades que nosotros desarrollamos. Todo se presta para la controversia, todo para la discusión, hay quienes les gusta lo que uno dice, otros no, pero digamos que ser una voz que aporte algo en el caso mío para el deporte. ¿Y cómo te describes tú mismo? ¿Y cómo crees que te describen tus compañeros de trabajo? Periodísticamente hablando, yo creo que soy una persona honesta, porque no tengo compromisos, trato de no tenerlos, esa parte me parece que es fundamental, objetivo, independiente de que el fútbol genera tanta pasión, creo que lo he podido hacer y yo diría que sobre todo una persona que gusta del medio, que trata de hacer las cosas bien para tener una aceptación importante de público. ¿Y alguna vez que me hiciste un salido en televisión? ¿O cómo fue tu paso ahí? No, no, no. No, fue casualidad, inclusive cuando yo empecé, como les decía, administrador de empresas y empecé porque me gustaba lo de la radio y me gustaba mucho el fútbol. Y entonces yo empecé a trabajar siendo estudiante de administración de empresas. Cuando terminé la carrera me ofrecieron un puesto como periodista y ahí fue cuando me envié completamente mi camino porque me dediqué para trabajar como periodista. Y eso ya hace mucho rato con la ventaja de haber estado en los grandes medios. Pero yo nunca pensé en lo de la televisión y se me dio muy rápido porque yo en el mundial del 90, yo tenía apenas uno o dos años de estar trabajando y tuve la fortuna de que me contatarán para venir a presentar ese mundial. Imagínense, estoy hablando del 90 y estamos en el 16 o 26 años. O sea que rapidito se dio lo de televisión. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo salimos de televisión? Ah, como les decía, yo empecé desde muy temprano. Yo tuve la fortuna de que apenas tenía dos años y estaba en el mundial. Me ofre, 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 me ofre. Pero entonces uno tiene que visitar. Yo no sé, yo creo que es el ímpetu de la juventud. Uno es atrevido y yo en ese momento lo era y creo que no tuve tanto miedo. Me fue bien, me sentí cómodo y creo que empecé a notar a partir de ese instante que era lo que quería hacer y sin tuve las oportunidades que las aproveché. Eso hace ya mucho rato y te puedo contar algo. Lo llevo desde esa época, desde el 90 hasta hoy, saliendo siempre televisores distintos. ¿Cómo divides el tiempo? ¿Cómo hacer familia? Porque sabemos que obviamente siempre sentan viajes, que llegas tarde. Sí. Sí, lo que pasa es que, primero, cuando me metas con mi señora, hace 23 años, yo ya estaba trabajando en sus redes. Yo ya no sabía cómo era el tema. Yo he sido comentarista de acuerdo. Un comentarista de acuerdo tiene que trabajar todo lo tiene en el mano. Un domingo, sábado, no hay fútbol, es cualquier momento. Hay que trabajar por la noche, yo siempre trabajo por la noche, con los cielos por la noche. Entonces, uno se acostuma a tener un ambiente constantemente de hábitos, y siempre los comunes o circunstancias nos hemos adaptado de una forma. Yo lo que sí trato casi siempre, y lo he hecho con los cielos, es que podamos almorzar juntos y compartir algún rato del día. Si yo me lo vayas, me necesita tener mucha. ¿Tienes alguna anécdota que sea buena o mala que hoy la recuerdes y te rías? Muchas. ¿La que más recuerdes? De mamadas. Toda la vez estamos en Ecuador, ha sido rapidito. Estamos en Ecuador del campeonato suramericano. Yo fui por Caracol. Estuve en el año 93. Y las ciudades se llamaban Altuntaki, Tarkachi y Otavalo. Y un domingo, ya iba a terminar el campeonato, llevamos con un mes allá. Y me acuerdo que me fui con un compañero. Estuve aquí en la ciudad de la Ote y nos llevamos la camisa. Y resulta que cuando estábamos en un cierto coelito, que era Otavalo, llegó la policía y nos pidió cómplices. Y nosotros no teníamos papel y nos trataron mal. Nos jodieron y nos metieron en un carro de la policía. Nos llevaron a una celda, nos metieron. No nos dejaron llamar a nadie. Eso fue terrible, porque era sábado y nosotros nos veníamos el domingo. Nos dijeron que teníamos que hacer una llamada solo. Y le hicimos como un rato. Después de haber estado ahí, a fortuna vez que una niña se pudo contactar con la delegación que estaba en el otro pueblo. Y después llegó el delegado de la Federación de Colombia y fue el que resolvió el problema. Pero nos quedaron encarcelados por seis horas. Eso fue tenaz porque no nos creyeron que éramos periodistas. Y como en esa frontera es parte de la frontera con el Ecuador. Lamentablemente se ponen tantas arbitrariedades. Y hay muchos colombianos que lamentablemente no obra bien. Entonces, eso estaba haciendo los colombianos. También porque hacen un cambio impodilísimo de cosas. Porque van de roa, de la luchera. Entonces, todo eso, entonces al colombiano se le veía mal. Entonces, nosotros nos achacaron y terminamos metidos en ese problema. Por fortuna, pues, por consecuencia, por ahora. Ah, bueno, Mario, muchas gracias. Bueno, gracias. Esto fue todo por hoy para Sergen TV.